¡Hole! ¡Échale mis saltos! ¡Échale mis saltos! Enganada con el estreno de una melodía de mi propia inspiración Y que dice más o menos así ¡Venga maestro! ¡Échale mis saltos! Y está haciendo un borrote acelerando a la bronza El Santos contra la tetona Mendoza Le pide que le pique la dolorosa El Santos contra la tetona Mendoza Se clava en una textura viscosa ¡Futa! 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 Charrón con pelos, charrón con pelos Q-Vo le way, Q-Vo le way, Q-Vo le way, hau Q-Vo le way, Q-Vo le way, Q-Vo le way, hau Uh-uh, uh-uh, ¿quieres un taco? El santo se da un brinco, quitándole el viejo No vengas con jaladas y de lengua dramáticamente ¿Queréis del gallo el canto, del burro el instrumento? Tome a la Pérez Prado, con música de viento Tome a la Pérez Prado, con música de viento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!